Hola chiquitines, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Etja Baragán y la carta del día de hoy tiene todo que ver con a veces sentir esa presión de tener que ser perfecta y no poder mostrar tus debilidades. La carta dice lo siguiente. Querida Etja, ni siquiera sé si estoy escribiendo al correo correcto. Supongo que me sirve de desahogo. Siempre he crecido con la idea de alcanzar la perfección. Mi mamá tuvo una infancia difícil y su mayor objetivo fue superarse para que sus hijos no pasaran por lo mismo. Es por eso que nos dio la mejor educación que pudo. Dios nos bendijo con buen intelecto a mis hermanas y a mí, por lo cual siento que se me ha rodeado de altas expectativas. Que si se gradúa con honores, va a ganar una beca, llegará a vivir en el extranjero, etc. Estando en la universidad, siento que se me requiere ser excelente, ser la mejor persona para conseguir el mejor empleo, la mejor amiga y siempre sonreír para dar los mejores consejos, mientras que mis emociones se pudren en el interior. Hace unos meses sufrimos el abandono de un miembro de la familia y desde que esa persona se fue, me siento bajo la obligación de buscar más la perfección y me estoy empezando a frustrar. Mi mamá sufrió mucho, aún llora, mi papá prefirió encerrarse y yo, pues aún no comprendo qué siento. Solo sé que desde que se fue, esta carga pesa sobre mis hombros. Tengo que ser fuerte, no llorar, no puedo hablarle sobre mis luchas porque no quiero decepcionarlos o entristecerlos más. Debo estudiar, después de todo es mi trabajo, pero siento que apesto en lo que hago, he llegado a odiar mi carrera, siento que estoy haciendo un intento patético por ser alguien. Tengo una gran preocupación por lo que va a pasar y si no cumplo las expectativas y si no supero el estilo de vida de mis padres, ¿qué tal si no logro alcanzar lo que mis compañeros han hecho? Me han dicho un millón de veces que confíe en Dios y sé que así debe de ser, pero ¿cómo? Lo hacen ver tan fácil. Todo esto me abruma y encima muchos me cuentan sobre lo que sienten, no me malinterpretes, amo escuchar a los demás. Sé que me necesitan, pero a veces es difícil ser la persona optimista cuando todo el ambiente es negativismo puro. Porque soy la chica cristiana, la que tiene la vida perfecta, la que está ahí para todos aunque luego solo se vayan. Además, escucharles me hace ver lo insignificante que son mis problemas. ¿Por qué molestarles con ellos? Y aún así, quisiera decirle a alguien, gritarle a alguien todo lo que he guardado. Supongo que esto es lo más cerca que haré. Estoy agotada, mental, física, emocionalmente agotada. Justo ahorita nunca me había sentido así. Todas las mañanas me levanto esperando a que llegue rápido la noche para poder dormir. Espero ansiosamente el momento en el que tenga que pasar haciendo alguna actividad y poder ver una película o leer algo. Quiero hacer algo que me guste. Quiero poder llorar. Quiero sentirme bien con las personas que me rodean. Quiero sentirme bien conmigo misma. Estoy harta, harta de lo que soy, harta de lo que siento. Espero que el sentimiento desaparezca alguna vez. Quería que fuese más corto, pero supongo que me desenvolví un poco más y ni dije todo. Igual lamento la exención. Muchas gracias si lo lees o si no. Wow. Es una carta bastante profunda y honestamente creo que varias personas se han llegado a sentir así. Si te soy sincera, yo por mucho tiempo luché con el sentimiento de perfección. Y recuerdo que desde una temprana edad mi mamá me dijo que a veces la gente va a querer poner esta presión de tener que ser perfecta. Pero eso no quiere decir que lo tenga que ser. Que está bien si a veces me voy a equivocar y si a veces no voy a hacer esa expectativa. Honestamente todavía a veces lucho con eso porque creo que tengo el look como de niña buena, la chica perfecta que habla y que predica el evangelio. Y se me ponen presiones y expectativas de ser algo cuando tengo que entender que estas presiones son humanas. Pero no están viniendo de Dios. Dios en ningún momento está esperando esa perfección de ti donde no sufras y estés optimista todo el tiempo. Y que no te quebrantes y que todo esté bien y que jamás Dios te ha pedido eso. Segunda de Corintios 12.9 dice Algo impresionante de este versículo es que te está diciendo que para que el poder de Cristo repose sobre ti tiene que haber debilidades. Para que el poder de Cristo se perfeccione tiene que haber debilidades. A veces en nuestro tratar de ser autosuficientes y estar bien y sobrellevar todo y aconsejar a todos y estar bien para todos. Le quitamos el lugar a Dios de estar ahí para nosotros, de entender nosotros que no somos perfectos. Que no tenemos todo figurado, que tenemos preguntas, que tenemos dolor, que tenemos problemas, que pasamos por dificultades y que necesitamos de Dios. Esa dependencia es la que Dios está buscando de nuestro corazón todo el tiempo. Quiero ir desenvolviendo la carta por pasos. En la primer parte siento que es mucha presión en la cuestión como laboral y estudiar y el trabajo. Y que tienes que ser como lo mejor para todos y hasta ser la mejor amiga y dar los mejores consejos mientras tus emociones están pudriendo en el interior. Claro que siempre hay que dar lo excelente que podamos dar en cada momento. Pero jamás vamos a poder llegar a un estado de perfección y no tienes que también autoponértelo porque honestamente como que en todo lo que yo leí en ningún momento sentí como que o no dijiste más bien que tu mamá te está diciendo esto, tu papá te está diciendo esto, la gente. Es como que tú sientes que eso tienes que ser. Entonces empieza por ti misma a decir voy a hacer lo mejor que pueda hacer. No lo perfecto, no lo tengo que alcanzar la perfección, pero voy a dar lo mejor. Y eso va a ser suficiente porque yo puedo decir voy a hacer los videos lo más excelente que pueda. No quiere decir que sean perfectos. A veces la edición me falla un poquito. A veces se me olvidó prender el micrófono. A veces no puse la luz correcta. A veces después el audio no me quedó tan bien. No existe tal cosa como perfección, pero puedes dar lo mejor de ti sin afanarte de sentir que vas a cometer un error porque los vas a cometer. No me dijiste en ningún momento cuántos años tienes, pero sin importar tu edad, todos estamos creciendo y aprendemos de los errores y siempre va a haber espacio para crecer. Pero si siempre estás pensando en perfección, no te vas a dar la oportunidad de decir ok, me equivoqué. Voy a aprender de esto para mejorar. Ahora dices algo. Siempre sonreír para dar los mejores consejos, ¿verdad? Y como lo dijimos, que mientras tus emociones están pudriendo en el interior. La realidad es que, te puedo comprender también en esto, donde yo por un tiempo me sentía así como que todo el mundo venía a mí, no solamente en internet, pero en la vida real. Como a pedirme consejos y yo así como, yo también estoy en crisis, también tengo cosas dentro de mi corazón. Y algo que aprendí en esto es también a yo buscar a otras personas que me pudieran aconsejar. Tal vez tú tienes puras personas a tu alrededor, amistades que tal vez no conocen de Dios. Y vienen a ti porque tú tienes ese consejo fresco de esperanza en Dios, aun si no todo el tiempo lo puedes como vivir a su totalidad, como lo dices después. Sin embargo, tú también necesitas poder hablar con personas que estén ahí para ti, que te apunten a las verdades de Dios, que estén orando por ti. La verdad es que hay veces, y esto lo he comprendido, bueno, lo he estado aprendiendo y desarrollando a través de los años de no cargar un mundo o un peso que Dios no me ha dicho que yo tengo que cargar. Tal vez es un poquito diferente, ¿verdad? Pero a veces al estar en redes sociales recibo una cantidad impresionante de mensajes diarios por correo, por redes sociales, de gente que tiene problemas, que necesita mi ayuda. Y eso me pesa demasiado y me carga mucho de sentir que toda la gente está poniendo sus problemas sobre mí. Y a veces yo estoy pasando por muchos problemas también. Y tuve que aprender a entender que Dios no me está pidiendo que yo cargue el peso de todo el mundo. Dios no me está pidiendo que yo solucione el mundo, que yo, nunca se trata de nosotros cargar este peso, sino de que Él lo carga, que nosotros le entregamos este peso a Dios. Entonces, claro, puedes aconsejar a personas, pero no cargues como que es tu responsabilidad que mejore en su vida. Tú puedes orar y puedes aconsejarlos, pero luego tienes que soltar el problema. Y así mismo también reconocer tus situaciones emocionales y tal vez sabes que a veces tomarte un poquito de breaks. Yo lo he hecho con ciertas personas que a veces es como un poquito muy pesado todo el tiempo estar escuchando problemas que me terminan afectando a mí emocionalmente, físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Porque estoy teniendo por mis luchas y a veces es necesario tomar esos breaks y buscar ayuda con consejería en tu iglesia, con tus líderes, con personas que puedas abrir tu corazón y no dejar que estas emociones se estén pudriendo en tu interior. Lo mismo aplica donde estás diciendo que un miembro de la familia se fue y ahora sientes este peso sobre tus hombros y que no quieres llorar y no quieres preocupar a tus papás con tus luchas porque los vas a decepcionar. Y te digo algo y he aprendido esto en mi vida porque he caído en eso. Decir es que no quiero decepcionar a mis papás y no los quiero cargar con mis luchas y con mis problemas. Pero es una bendición tener a nuestros padres y que nos puedan a veces hasta simplemente abrazar porque estás tomando un peso que nadie te está poniendo en tus hombros. Créeme, te entiendo. Yo he estado en esa posición donde yo digo es que tengo que sonreír porque yo quiero cargar yo un peso de mi hogar que no me corresponde. Y entre más yo trate de cargar algo que no me corresponde, me voy a cansar porque no fui diseñada para cargar ese peso. No se trata claro que vayas, ay la vida apesta y pasea en tu casa haciendo dramas, no. Pero también permítete ser humana, permítete sentir y ser hija. Hay un pasaje en Mateo 11, 28 que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Vengan a mí todos los que estén cansados, vengan. Dios te está diciendo ven a mí tú que estás cansada y agobiada y yo te doy ese descanso. A veces, nuevamente por cargar pesos que no nos corresponden, por tratar de ser el dios, porque a veces queremos inconscientemente ser el salvador y el dios de otras personas. Que empezamos a cargar un peso que nos está agobiando, que nos está consumiendo, pero que no nos corresponde cargar. Y Dios te dice, ven a mí y yo te voy a brindar ese descanso que tanto estás necesitando. En una parte dices que tienes que ser fuerte y no llorar y que hasta te sientes patética, que tus problemas comparados con los de alguien más no son nada. Te entiendo, a veces yo también escucho problemas de otras personas y digo, no pues, si está más feo lo que están pasando que lo que yo estoy pasando. Pero eso no significa que no es real lo que te está pasando, no significa que no es real la crisis emocional por la cual estás pasando, donde estás diciendo estoy ya harta. O sea, te está consumiendo emocionalmente esto y es algo real, es una lucha real que estás pasando y tienes que admitirlo. Tienes que permitirte llorar. A veces no nos gusta llorar y también aquí es donde nos tenemos que aprender a extender gracia. Es algo que he estado aplicando últimamente a permitirme de que está bien, que duela, está bien llorar, está bien estar mal, está bien, soy humana. No se trata de que me voy a quedar hundida, pero no ignorar o devaluar mis emociones o mis sentimientos porque eso solamente empeora las situaciones. Quiero dejarte con esta frase que justamente después de leer tu carta me encontré en Facebook que dice, la fe no previene la fatiga, te da un lugar para sentarte y descansar. Creer en Dios y tú preguntas, ¿cómo puedo confiar en Dios? Creer en Dios, confiar en Dios no significa que no vas a sentir ganas de llorar, que no vas a sentir la pérdida, que no vas a sentir las presiones, no significa eso. Te está diciendo que tienes un lugar donde te puedes ir a sentar y donde puedes descansar. Puedes llevar todas tus cargas, todo lo que tú estás sintiendo, todas tus emociones y permitir que Dios tome control sobre esto. Algo muy importante y bueno, yo no conozco tu relación con Dios, pero es establecer una relación con Dios. La razón que te digo que no sé cómo es tu relación con Dios es porque hay veces que no tenemos esta intimidad con Dios. Y cuando hay un problema, en consecuencia no sabemos cómo confiar en Él porque no había una relación previa. Sin embargo, aún si tú dices, sabes que honestamente no soy muy constante ni en mi oración ni en leer la Biblia y no me siento tan conectada con Dios, este es el momento para empezar. Busca algún devocional, hay muchísimos en línea gratis, puedes también comprar uno si te gustaría hacer uno. En mi canal aquí tengo videos de cómo hacer devocionales, de cómo leer la Biblia, demasiados estudios respecto a esto. Puedes buscar estudios bíblicos, predicas, llénate de música que hablen de las verdades de Dios, llénate de páginas y que todo lo que tú estés consumiendo tenga que ver con Dios. Es difícil confiar en un Dios que no conocemos y por eso nos es necesario buscar a Dios para podernos plantar en Dios porque entendemos quién es Dios. Como te digo, yo no soy exenta de haber sentido tantas veces presiones y emociones. Yo todavía hasta la fecha paso por luchas similares a las tuyas. Sin embargo, recuerdo y le digo, Dios, tú eres Dios, no yo. Tú tienes el control, no yo. Confío en ti, tú vas delante, tú eres el perfecto y tú me extiendes tu gracia en mi debilidad. Tú me extiendes tu gracia, tu poder cuando yo no puedo más porque no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas. Porque en su palabra nos dice que Él renueva nuestras fuerzas, que Él va adelante. Nunca se ha tratado de que tú puedas por ti sola. Se trata de que reconozcas tu necesidad de Dios y que aprendas a depender de Él. Pero sin más, mi nombre es Etio Barragán. Espero que te haya bendecido este video y nos vemos por aquí después. ¡Gracias!